El proyecto se ha convertido en una especie de estilo de vida. Hombre, a mí el proyecto me parece espectacular. Algo diferente, es atractivo. El proyecto se ha convertido en un proyecto de trabajo que es muy importante para el proyecto. vinculado a la montaña, escribiendo de la montaña. Mi faceta de periodista te lleva un poco a documentarte, a investigar. Así es como descubrí a Sebe Peña y su famosa marcha de las cuatro catedrales, que yo lo considero un hito dentro del montañismo vasco. Fue un adelantado a su época. Se le ocurrían cosas que entonces eran tildadas casi de locura. Se le dio una marcha que unía las cuatro ciudades de Gualde, de noventa y tantas horas, 400 kilómetros de distancia y como 7.000 o 8.000 metros de desnivel. La anécdota de por qué la marcha de las cuatro catedrales, lo que hizo fue salir y llegar al córtico de la catedral de Santiago de Bilbao y cada vez que llegaba a una de las capitales, escuchaba misa en la catedral y continuaba la marcha. Y al final se te ocurre una historia como el circuito Vasco-Ultra 3 Series. Son cuatro y esta es la primera y es el primer paso para conseguir las cuatro y por alguna hay que empezar. Ya hacéis con vos, vos solo un seguite en la amada y a la cárter. entirety lo que se me hacía en la cárter. Y ya estábamos en el material. Y bueno, ahora que salga todo bien, que la noche sea buena para los corredores y que disfruten, que al final es lo importante, que cuando crucen la meta, el recuerdo de la carrera para ellos sea bueno. ¡Bravo! 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 primera carrera de las cuatro todavía no muy conocida invierno muy principio de temporada entonces pues bueno nosotros nos damos satisfechos con esa cifra y de momento para las otras tres pues yo creo que la gente está un poco esperando a ver cómo salía esta primera están en torno a 70 80 90 inscritos y bueno a partir de que se celebre la primera pues veremos y si la gente nos respalda con sus con sus inscripciones papá ah 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 ¡Suscríbete! Son las 10 de julio, la primera vez que tú quiénes escuchas… Se ha protegeré con un tiempo real en su carrera… ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Se salió de las 10 de julio ¡Suscríbete! 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 especialmente dura, quizás no tanto Gorbea como me esperaba, un poco antes de Gorbea había una zona que tocaba más el viento y se hacía más duro. Al final la Ultra 3 lo que tiene es que es algo más que un deporte, porque es que al final es una aventura, pasas un montón de horas, muchas veces el mejor no gana si no es el que mejor gestiona la noche, la comida, la bebida, la tripa, lo otro, la cabeza. Entonces al final, al final el que le gusta la montaña y le gusta estar muchas horas en ella, pues es que es eso, es como una especie de aventura personal en la que piensas muchas cosas, por qué estoy aquí, por qué he venido, por qué lo otro, y al final yo creo que a la gente le engancha también el afán ese de superación. Si te sale bien, es que compensa todos los entrenamientos que lleva a hacer una carrera de este tipo, porque al final aquí no somos casi ninguno profesionales, de los que estamos aquí ninguno, profesionales en el trail running hay dos, tres, no hay más, entonces lo más gratificante es que compense todo el trabajo que conlleva antes a lo que es en sí la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! Está claro que sin físico no haces nada, pero solo con físico tampoco. Es decir, llega un momento en que funciona la cabeza, porque si no te funciona la cabeza, acabas retirándote. ¡Gracias! 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 148 que cruzaron el arco de salida llegaron a meta 120, a nosotros sinceramente nos ha sorprendido la cifra porque para los porcentajes de finisher de este tipo de carreras es muy alto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo es que a mí es algo además que es que casi casi me emociona ver llegar a los últimos corredores como celebran la meta de verdad es algo es que lo celebran más que los ganadores yo para mí de verdad es la esencia de este deporte la dan la dan ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.